La eterna lucha del corazón y la mente Toda la furia tatuada pie con pie El narcótico, la rabia que no puede El libro abierto que me inspira sin leer El desastre donde encuentro el equilibrio La margarita que deshoja a mi niña En la prisión donde más libre me he sentido El fuetido que se muere por volver Y a cada paso destino En la deriva el timón La luz que aprieta el gatillo de mi voz Y llámame loco porque eres la hecha Por oír los gritos de este corazón Es la rebeldía de su libertad Es su piel, su verdad, su arañazo feroz Y ya no me importa que nadie lo entienda ¿Quién es el culpable? ¿Quién se equivocó? La única que sabe de esta soledad De este amor inmortal Que nos mata a los dos